Escenas de sexo y violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entiendo que ella está ocupada en este momento, pero si lo que usted quiere es compañía femenina, voy a traer a mis hermanas. Siéntense junto al señor gobernador y entretenganlo. Estaremos encantados, hermano. Bien. Ahora mírate al espejo. ¿Cómo te ves? Más o menos. ¿Te sientes realmente animado para cantar? Debo hacerlo por orgullo y por honor. No sé, tal vez unas gafas oscuras ayuden a disimular un poco el estado del ojo. Gracias. 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 El compadre más padre que hay aquí ¡Alto, alto la música! No puedo seguir cantando, señores Mientras Juan Cabrera no salga de este recinto No volveré a abrir la boca ¡Qué terrible amenaza! Nos va a poner a llorar a todos Eso son disculpas, cantante Pido respetos para el establecimiento Ven conmigo, por favor, Simón Mira, déjame No tengo por qué huir como un cobarde ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo la trata? Es un miserable ese Simón Reynosa ¡Damos por terminada la canción! ¡Un aplauso para el bronco Reynosa! ¡Que siga la música! ¡Sáquenlo! Tengo que hablar algo urgente Con Reynosa ¡Ya regreso! ¿Qué vas a hacer? ¡Nada grave! Deja de preocuparte por mí Quisiera hablar un momento a solas con su marido, Chabela Usted y yo no tenemos nada de qué hablar Eso está por verse No más discusiones esta noche, se lo suplico No, no Vengo en plan amistoso Quiero hacer un negocio de hombres Déjanos solos un momento, Chabela, por favor Está bien Es de Chabela que quiero hablarle Dígame Sé que no es feliz a su lado ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabe? Basta conocer ciertos hechos Y relacionar situaciones Ustedes no llevan mucho tiempo de casados Y sin embargo han tenido ya Largos periodos de separación Bueno, eso es por causa de mi trabajo Por causa de lo que sea Conozco a Chabela bastante bien Fue mi secretaria Pude apreciar sus grandes virtudes Sé que ella merece una vida mejor que la que usted puede ofrecerle Por eso he decidido venir a proponerle algo ¿Sí? Sepárese de ella Déjela en libertad otra vez Concédale el divorcio Y arreglamos una buena suma ¿Le parece? ¿Qué pasó? ¿Por qué trae esa cara a Jesús Callena? Es preciso que usted venga conmigo para que controle la situación ¿A qué situación se refiere? Una situación que puede llegar a ser grave Si no actuamos a tiempo Es la segunda pelea en una sola noche ¿Qué desafortunado si no te persigue, Simón? Señor gobernador ¿En qué estado lamentable se encuentra usted? Pronto, señor Cadena Llame a Otto, mi primo Y a Sebastián, mi chofer Para que entre ambos me conduzcan al carro ¿Puedo saber cuál fue el motivo de esta pelea? Insisto en que me cuentes ¿Cuál fue el motivo de la pelea con don Adán Corona, Simón? ¿Para qué? Las cosas sucedieron y no volverán a repetirse Porque yo me voy de este pueblo para siempre Aquí, en presencia de todos ustedes Juro que no vuelvo a poner un pie en esta tierra Solo eso faltaba Ahora sí quedé sola en el mundo Sin hijo Y sin marido Ay, mamá, no te pongas así, por favor Ya te dije que pronto vamos a volver por ti Para llevarte a vivir cerca de nosotros ¿Verdad, Chabela? Sí Y también por ustedes De manera que deja esa cara de bravo y sonríe, papá Bueno, el futuro se abre promisorio para todos Yo me aprecio de tener un ojo bastante acertado Para descubrir estrellas Después de haberlos visto bailar esta noche Creo que tienen por venir muy interesantes los dos ¿Los dos? ¿Los dos? Aquí, conmigo Pero qué horror Si parece un nazareno Ay, cómo te sientes, querido Adán Mal Muy mal Veo el mundo negro como un tizón Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Nada, nada de importancia Me tomé unos tragos Y abré más de la cuenta, esa es la verdad ¿Y a Carmela dónde la dejaron? ¿Por qué lo dices? ¿Acaso Carmela ya regresó de la ciudad? No acababan ustedes de salir Cuando llegó Echa un mar de confusiones Dijo que tenía urgencia de comentarles algo Y se fue a buscarlos al restaurante ¿Ah? ¿Sola? Sí, en el carro de alquiler que la trajo hasta aquí Pues allá no llegó en toda la noche Tenemos que ir a buscarla inmediatamente Pudo haber sufrido un accidente Ay, ya se hubiera sabido La región es pequeña y todos los vecinos nos conocen Ay, tú no puedes moverte, querido Adán Basta a mirarte para comprenderte que... Déjame, déjame Facunda Yo ante todo soy un hombre Y los hombres jamás nos damos por vencidos ¡Sebastián! 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 Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos Nomás yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar ¡Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho! Va a pasar mucho tiempo pa' que otro Te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando Con loca pasión ¡Qué cariño tan grande te tuvo mi pecho! ¡Cuántas penas y cuántas vergüenzas! Y quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia Pasaste a la historia ¿Pero qué desorden tienes por todas partes, Juan? Precisamente estaba esperando que llegaras ¿Qué cariño tan grande? Y pedirme perdón Y pedirme perdón delante del mundo entero Hablas con el despecho de los enamorados, Juan ¿Qué cariño tan grande te hizo? ¿Qué cariño tan grande te hizo? ¿Qué cariño tan grande te hizo? Me enamoro ojos para ti Tú eres mi paloma salvadora Tu eres mi paloma salvadora Me encontraste en un negro camino Me encontraraste en un negro camino Como un peregrino sin rumbo y sin fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho he cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar ¿Dónde te habías metido? Oto y Adán andan buscándote por los alrededores ¿Dónde pasaste la noche, Carmela? Al camino del restaurante decidí volver a la ciudad Para arreglar las cosas por mi propia cuenta Pero nada logré, Facunda Lo dejaron libre Le dieron la libertad al asesino de mi hija Para el preso no hay cariño Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala como cosas sin valor No recuerdes más esos momentos amargos, Hipólito Piensa que está entre nosotros Que todos te queremos Que te vamos a ayudar No, no, no Yo no quiero seguir viviendo en este pueblo No quiero No sé que en adelante todos me van a mirar Con el rabo del ojo Sí, señor Usted cometió una falta Pero ya la pagó Tiene derecho a reivindicarse, don Hipólito Reynos Tú me hablas de ese modo, Chabela Veo que eres noble, muy noble Hasta has olvidado a nuestros cotinos Se encontró en ese día la gobernación Ahora somos de la misma familia No lo olvide, don Hipólito Quisiera superar este estado de depresión Para dedicarme completamente al trabajo Y a mi familia Si usted hubiera reflexionado así en aquella época Cuando le dio por sentirse un quinceañero No estaría viviendo los momentos amargos que hoy vive Pero, ¿ven ustedes? Ven, ustedes son testigos de mi desgracia Todo el mundo se siente con derecho a aconsejarme Todo el mundo puede señalarme así con el dedo Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Todo el mundo lo señala como cosa sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena de haber sido criminal Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre por violar la ley Juro que si salgo libre A rayar tus muros Nunca volveré Va a ser difícil para don Hipólito Indudablemente Y no solo para él También para mi madre Pero... Pero esto no puede cambiar nuestros planes, Chabela Simón y yo regresamos hoy mismo a la ciudad Has podido por lo menos Avisar cuáles serán tus intenciones, Carmela Oto y yo estuvimos a punto de armar una verdadera arredada Para dar con tu paradero Y ahora me reprochas Cuando me dejaste sola en un momento tan trascendental Nadie me comprende Nadie comprende el sufrimiento de una madre Si esta tensión nerviosa continúa voy a enloquecer Por favor, Facunda Cierra los postigos Y que me dejen descansar todo el día Aunque el mundo se acabe No estoy para nadie No quiero ser interrumpido ¿Me comprendes? Te comprendo Aunque venga el rey Pepinito en persona Te mandaré Fuerme tranquilo, querido Adán Que tengan buen viaje Y no dejen de comunicarse con nosotros Bueno, ustedes van a tener noticias mías muy pronto Porque yo me voy a encargar de lanzarlos a la fama Ojalá sea cierto Porque ya sería para mí demasiada suerte Saber que puedo trabajar a dúo con mi mujer Bueno, hasta pronto Hasta pronto Los espero en el carro Vamos entonces Y acepte mi consejo, don Hipólito Reynosa Vaya a saludar a don Adán Corona No piense en la pelea que tuvieron Simón y él anoche Piense que han sido amigos durante toda la vida Y que ni siquiera la muerte de los seres queridos Han logrado separarlos Es que no sé si deba hacerlo No soportaría que Adán Corona despreciara mi visita No la va a despreciar Yo sé cómo se lo digo Fui su secretaria durante mucho tiempo Y sé la forma como piensa y actúa el señor gobernador Chabelita tiene razón, Hipólito Las cosas que se han de enfrentar Hay que enfrentarlas pronto Si dejas pasar este momento Más adelante será muy difícil ofrecerle la visita Tom Hipólito, Martina Supimos por Carmela Que su situación había sido favorablemente arreglada Dios que está en el cielo E imparte justicia Lo miró con benignidad Usted debe estar agradecido ¿Qué ha querido decirme usted con este discurso, señora? ¿Acaso que soy un asesino Y he debido podrirme en la cárcel? Hipólito No te expreses de esa manera Es que no me gustan las frases indirectas Si ella me odia o quiere señalarme con el dedo Está en su derecho de hacerlo En todo su derecho Tiene las manos limpias Y la conciencia tranquila, señora Discúlpenos usted, doña Facunda Es que Hipólito salió tan acomplejado de la cárcel ¿Cree que todo el mundo lo mira mal? Acomplejado, no Desadaptado, que es bien distinto Pero no estoy dispuesto a dejarme de nadie Sí, señor ¿Está o no, señor gobernador? ¿Está o no, señor gobernador? No, señor gobernador ¡Gracias por ver! ¿Está o no, señor gobernador? Sí No estoy para nadie No quiero ser interrumpido, ¿me comprendes? Sí, pero... No puede atenderlo en este momento porque... Bueno, se encuentra algo indispuesto Ya es suficiente, ya lo entiendo, mi distinguida dama Ya sé que... He sido un reo Y este estigma tendré que llevarlo por el resto de mi vida Vamos, Martín Para el preso no hay amor Tampoco comprensión Todo el mundo lo señala como cosas sin valor Al que dan su libertad Aunque no vuelva al penal Siempre le queda la pena de haber sido criminal Celdas de cemento y grava Donde el hombre sufre por violar la ley Juro que si salgo libre a rayar tus muros Nunca volveré Para el preso no hay amor Ni tampoco comprensión Tampoco comprensión Todo el mundo lo señala ¿Por qué lo dices? Me da risa a ver cómo me consientes Te complaces quitándome las botas Obligándome a descansar No es que crea que eres un anciano Sino que quiero practicar para ser una buena esposa El día que al fin te decidas ¿Otra vez vas a comenzar con eso del matrimonio? Ya te he dicho que en cuanto pueda nos casaremos ¿Y cuándo vas a poder? No, no sé Tengo problemas ¿Qué clase de problemas? Problemas ¿Acaso otra mujer? Ay, te he dicho mil veces que no ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué pensar en traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo haga de Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Me voy a casar, hermanas ¿Cómo? ¿Cómo? Acaba de decírmelo Acaba de prometérmelo Ven, ven Siéntate y cuéntanos todo Me ha dado esta sortija como prueba de su amor Y además para que no ponga en duda su palabra Ay, eres muy afortunada No te imagines las veces que he soñado con un momento así Ay, ya veo que el asunto de tu enamorado va en serio, Flor de la Canela Ha llegado el momento de que hables con nuestro hermano Jesús Si vas a casarte Ha de ser con el visto bueno de nuestros siete cuidanderos Tienes razón Pero me da miedo El solo pensarlo No, no, no No te preocupes Las dos vamos a ayudarte Solo queremos tu felicidad Claro que sí Dime ¿Cuándo nos vas a presentar a tu novio? Todavía no sé Él es muy reservado Y me dijo que no dijera el nombre aquí en esta casa No, no, no Ese no es el derecho de las cosas Primero tú hablas con Jesús Y le cuentas todo lo sucedido Cómo fue que lo conociste Por qué mantuviste un noviazgo clandestino Y qué proyectos tienes para el futuro Y luego le cuentas a él Y lo invitas aquí para que almuerce con todos nosotros Está bien Chabela, ¿cómo estás? Hola, Marco ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vengo muy contento Además les traigo buenas noticias Estuve hablando de ustedes Bailando y cantando a dúo Parece que la idea gustó Y quieren verlos ahora mismo de ser posible Ayer que, que te tuve tan cerquita Supe que, cuando me dejas solito Siento yo, tanto frío Que me irrita, que no me deja dormir Es que en ti Estoy acurrucadito cuando estás Hasta el frío se me quita Y si te vas La nariz tengo rojita Y es que no estás junto a mí Tápame que tengo frío Cúbreme con tu cariño Dame calor con tus besos Que yo me muero de frío Ay, mírame con tus ojazos Y dame muchos abrazos Déjame sentirte mío Tápame que tengo frío Ay, 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 ay Ayer que, que te tuve tan cerquita Supe que, cuando me dejas solito Siento yo, tanto frío Que me irrita, que no me deja dormir Es que en ti Estoy acurrucadito cuando estás Hasta el frío se me quita Y si te vas La nariz tengo rojita Y es que no estás junto a mí Tápame que tengo frío Cúbreme con tu cariño Cúbreme con tu cariño Dame calor con tus besos Que yo me muero de frío Ay, mírame con tus ojazos Y dame muchos abrazos Déjame sentirte mío Tápame que tengo frío Cúbreme con tu cariño Cúbreme con tu cariño Carta de chabelita Con una noticia que te va a sorprender Cúbreme, déjame, déjame, déjame Lea Oye, eso Muy queridos papá y mamá Ayer tuvimos una presentación Ante los directivos de la empresa Donde trabaja Simón Fue un verdadero éxito Ellos están interesados En lanzarnos como tú Artístico musical Hay grandes proyectos Seguiremos informándoles Besos, Chabela Ay, mi Chabelita Ella se merece todos los triunfos Y todos los honores Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Reacciona, hermana Es de que te dieron ese anillo Has descuidado tus deberes domésticos Andas alelada y ausente Es por la felicidad Te dije que tenemos que hablar Con nuestro hermano Jesús Y eso es lo que hay que hacer Anda, ponte el mantón Y vamos inmediatamente al restaurante Y le cuentas todo ¿Yo puedo acompañarles? Sí, pero que sea pronto Tengo que regresar temprano Para reunirme con mi enamorado Que amor tan grande Tengo para todas las abandonadas Pero sobre todo Para las quedadas Para las que lloraron Porque nunca, nunca Las enamoraron Para las solteritas Que sueñan solitas Con un gran amor Apuesto que sí Apuesto que sí Apuesto que sí Seguro que sí Yo las quiero a ellas Y a las que has de perdido Me quieren a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Altas chaparras! ¡Gordas! ¡Flatas! ¿No me fijo? Cuando estoy delante de una mujer No pierdo el tiempo Tomándole medidas De manera que esas tenemos Flor de la Canela Comprensión, hermano Usted mismo ha dicho Que las tres estamos ya En edad de merecer Pero de merecer Un buen esposo Yo no voy a permitir Que mis hermanas Se casen con cualquier aparecido De desocupados Está lleno el mundo Juan Luis José Miguel Jimeno Jacobino Jeremías Joaquín Javier Julio Examinen esta joya Deduzcan qué valor tiene Y averigüen Si la piedra es auténtica Ahora dime ¿Dónde fue que lo conociste? Buenos días Pues entonces Ya es hora de que muestren la cara Dile que venga a nuestra casa El próximo sábado Todos estaremos esperándolo Para conocer sus intenciones Y decidir tu futuro Muy bien, hermano Hoy mismo le digo Así está bien, gracias Ahora siéntate Y termina de contarme Qué fue lo que sucedió Con Hipólito Reynosa Solo eso Lo que te acabo de decir Estaba alteradísimo Porque tú No lo recibiste inmediatamente Qué desafortunada coincidencia Él va a creer que Yo lo desprecié En forma intencional Y aunque realmente Siento el deseo Cuando recuerdo Lo sucedido Con Rosita Y con su hijo Simón Tengo que superarme Está de por medio La gobernación Facunda Hipólito Reynosa O sea, es un hombre acabado A veces me parece Que le das Demasiada trascendencia No creas El poder es un fantasma Que se agazapa Aún detrás De los más ingenuos personajes Hipólito es el tipo De persona Que hay que cuidar Ya te lo he explicado En otras oportunidades Es hombre astuto Y aunque no sea Muy inteligente Tiene sus seguidores Bueno, si tú lo dices Tus razones tendrás Quisiera hacerle Una visita de desagravio Pero antes Me gustaría hablar Con Carmela Sí Dile que venga Para que me cuente Con precisión Qué fue lo que sucedió En los juzgados ¡Paris! ¿Qué pares otra vez? Ya no más juego Con fichitas de colores Chiquita Ven Siéntate aquí Junto a mí Y me sigues hablando De tu hermana Flor ¿Flor de la Canela Es que se llama? Ajá Me dijiste que Se iba a casar Sí Y le dieron anillo De compromiso El novio va a ir A visitarnos Para conocer A mi hermano Jesús Y hablar con él Sobre el adote Y otros asuntos ¿Y cuándo va a ser eso? Todavía no sabemos Flor de la Canela Piensa hablar con su novio Hoy mismo Para invitarlo Tengo tanta envidia de ella Dime ¿Tú cuándo es que Te vas a casar conmigo? Por favor No digas eso chiquita Tú estás muy jovencita Todavía Ay Juan Mira Por ahora Confórmate con esta foto Es lo que me hayas pedido ¿No? Sí Ay te ves tan lindo ahí No digas eso niña Los hombres no nacemos Para ser lindos El hombre es como el oso Entre más feo Más hermoso Voy a guardarla Como un tesoro Eso Como un tesoro Y no se la muestres a nadie Porque es de muy mal agüero Dicen que cuando una muchacha Muestra la foto De su enamorado El romance se acaba para siempre Tu retratito Lo traigo en mi cartera Donde se guarda El tesoro más querido Y puedo verlo A la hora que yo quiero Aunque tu amor Para mí ya esté perdido No es que te amagues Solamente te lo advierto Que aunque no quieras Que aunque no quieras Yo te deje seguir mirando Pues tú bien sabes Que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te he de ver Y te he de ver Y te he de ver Aunque te escondas Y te apartes de mi vista Y si yo pierdo Mi cartera Sin querer De nueva cuenta Te mando Un retratista Va a ir a visitarnos Para conocer a mi hermano Jesús El flor de la canela Piensa hablar con su novio Hoy mismo para invitarlo Tengo que irme Necesito desaparecer unos días Tengo que irme Adelante Adelante Quien quiera que sea Perdón Señor gobernador Ah Eres tú Vienes interesada Por lo de la vacante Como secretaria Si señor gobernador Yo veo que esta es la oportunidad De superarme Y quiero lograr el puesto Entra Entra Siéntate Y sométete Al dictado Vamos a comenzar Con una carta informal Dirigida Al personero Sí señor Anota la fecha Lugar Y datos invariables Dejas espacio E inicias así Muy ilustre Personero municipal En mi calidad De primera autoridad Y considerando Suspende 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 Y atiende la puerta Antes de continuar De inmediato Señor gobernador Don Hipólito Reynosa Usted Ya Te regreso Por aquí Si lo dudas Puedes palparme Bienvenido Bienvenido Sea usted Bienvenido A este despacho Ahora sí Ahora sí Soy bienvenido Comprendo Que se sienta Alterado Por lo que sucedió El otro día En la hacienda Pero Yo deseo Explicarle Con detalle Lo sucedido No es necesaria Ninguna explicación Ya sé que soy Expresidiario Pobre Miserable Un don nadie Si hasta Las más hermosas E indefensas Niñas De este pueblo Lo puede mirar A uno así Por encima De la trenza Sí señor Permiso Señor gobernador Prefiero regresar Otro día Que usted Se encuentre Menos ocupado Nada de eso No señor Usted no Se va huyendo De mí Así como si yo Fuera un criminal De cuchillo Alcinto Hipólito Por favor Hipólito Hipólito No pierda La hidalguía Y la entereza Que siempre Lo han caracterizado Bueno Sí, sí Sí, sí Es la forma De tratar A un caballero Como lo soy yo Sí señor Perdón ¿Ya se dio usted cuenta De lo que hizo Su hermana Para que yo Me pudiera En la cárcel Señor gobernador? Estuve hablando Con ella Usted tiene que Comprenderla Carmela Es una mujer Herida Que perdió A su única hija Y no ha logrado Superar ese dolor Para demostrarle Que todos los rencores Han quedado atrás Quiero tener Una atención Con usted Hipólito ¿Por qué no viene A la hacienda Para acompañarnos A la hora De la cena? ¿Qué le parece El próximo miércoles? El próximo miércoles Muy bien Yo llamo mañana Martina Para confirmar La invitación Quise Advertirlas A ambas Para que se hagan A la idea Y acepten La visita Con una sonrisa En los labios Permiso Me preocupa La reacción Que pueda tener Frente al matrimonio Reynosa Deja eso Por mi cuenta Y verás Que nada pasará A continuación Ofrecemos a ustedes Una guía De espectáculos Para el fin de semana En el teatro De variedades Se anuncia La presentación Del dúo Reynosa Subale el volumen Señor Se trata De una nueva faceta De la vida artística Del ya conocido Bronco Reynosa Intérprete del tema El compadre más padre Nuestro cantante Se presenta ahora En compañía De su joven esposa Para deleitar A sus admiradores Con una particular Versión De El Taconazo Solo hay una función A las seis de la tarde Voy a apagarlo si quiere De su joven Gracias por ver el video.